Barcelona tan resplandeciente, con un Rafinha que está endiablado Ven toma mi mano, con cuatro goles se hará la venganza En el instante en que te ibas a marchar Las cosas en el Barça no fueron igual Derrotas, malos resultados, nada que ganar Con el Valle, nuestro verdugo siempre nos va a humillar Pero el Barça con un nuevo plantel, nuevo destino Y contigo nos volvemos a ver Conflict de nuestro lado esta vez Vive esa de Rafinha para marcarte Pero aunque nos empataste tú Con eso no te iba a alcanzar Le voy a pagar el corazón azul, grana, vibra Messi en la mí no me interesa Barcelona otra vez Gustando y goleando a rivales El trick para imponerse Rafinha Este Barcelona sí progresa Ven toma mi mano, con cuatro goles se hará la venganza ¡Gracias! 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 Gracias.